La cruz es mentira La cruz es mentira Nos quieren ciegos Pastores de miedo Nos venden sus ruegos Mil años de sombras Esclavos de un Dios Hoy amamos iglesias Hoy somos el sol Tener tu fe Es solo traición El fuego En mi alma En mi alma ¡Qué mal he dicho! Go 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 Red aviones Go 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 Red aviones Go 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 ¡Ahhh! 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 Nos prometen cielo, pero aquí es el infierno, falsos profetas, su reino es veneno, con sangre han escrito, el libro sagrado, yo escupo en sus textos, yo rompo el legal. Nadie me sufre, es solo traición, el fuego y mi alma, que madre mi Dios. Nadie me sufre, es solo traición, el fuego y mi alma, que madre mi Dios. Nadie me sufre, es solo traición, el fuego y mi alma, que madre mi Dios. Nadie me sufre. 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 Gracias.